como están mi gente como cojones han estado ustedes saben que cuando me pongo esta camisa es por algo hoy vamos a poner los detectores del chungo virus por una mejor humanidad nos hemos actualizado tengo instalado en mi canal un detector de chungos con sistema avanzado de reconocimiento es decir si detecta algo muy chungo saltarán las alarmas pero por otra parte si detecta mucho flow o talento también saltarán otras alarmas bueno antes de continuar un saludo a algunas de las personas que estuvieron activos en la última sesión de cazando chungo estáis hechos unos cazadores eh fuisteis a la casa sin mi eh pues nada a ver que nos ha preparado Santi para hoy Santi me ha dicho que esta gente son no se si ustedes han visto el video del wow challenge versión porno sabe que había unos tipos que hicieron un wow challenge ahí todo flow porno pues parece ser que ahora han lanzado otro tema y Santi me lo ha puesto en la lista de cazando chungo vamos a ver si nuestros detectores detectan chungo virus o talento a ver a donde me van estos abanicándose con los billetes del monopoly a ver a donde me van los narcotraficantes estos vacilando en la calle en llama en la calle dice tranquilo tranquilo escobar tranquilo coño está bueno en verdad malianteo pedazo de flow ok no la gata moviendo el culo de lao a lao no y así vacilamos en la calle dice a ver a ver no buscando los culos y los grandes cuerpos todos saben que nací pa esto mientras mamá y anteo más coño coño eso está bueno está bueno un maliante pedazo de flow mamá y anteo más esto va en flow pablo escobar ya sabes esto van flow un arco no le dieron al narco challenge no la última vez le dieron al wow challenge pues ahora le dieron al narco challenge no a ver este se parece a fernando lugo ella me pide otro trago mientras con alcohol me embriaco me pide que le mete y que le saque un sorbo yo se bien que ella es prepago y si me pide le pago porque este es mi trabajo y se presta la travesura me dice que le llegue y yo le quise este empezó a cantar y empezó a llover no miren los efectos especiales el sol pero estos chiquillos van de gaster Menudos micrófonos se sacaron Estos millonestas Modal y Express Cuidado con los gánsteres estos No me roben Mira, mira, mira Los efectos especiales de Dragon Ball Contando mucho dinero y diamantes Dice Las gatas moviendo el culo de lado a lado Así vacilamos en la calle He visto de todo menos mujeres en este video Pero bueno Mira, mira, mira Las gatas en la disco con la movie activado La gata Así vacilamos en la calle La calle Las gatas en la disco con la movie activado Las gatas moviendo el booty del agua Así vacilamos en la calle Ok, ok Estos son los del Wow Challenge Los del Wow Challenge No sé si lo han visto Y ahora le dieron al Narco Challenge Cartavirus detectado Ok, ok No sé si lo han visto en la calle No sé si lo han visto en la calle No sé si lo han visto en la calle No sé si lo han visto en la calle No sé si lo han visto en la calle No sé si lo han visto en la calle No sé si lo han visto en la calle No sé si lo han visto en la calle No sé si lo han visto en la calle No sé si lo han visto en la calle No sé si lo han visto en la calle No sé si lo han visto en la calle No sé si lo han visto en la calle No sé si lo han visto en la calle